...de 17 años también. El bicho Aguirre que la pone larga, va a Celaya, va a Celaya. A ver el Cachi, frente a la marca del Pibilianes. La sacó Ilianes, la mandó al lateral, le corresponde a Arsenal. La pelota de Martín, Serrano, va a Serrano, continúa Julio Serrano. Gran cruce de Ilianes. Nace una réplica de Instituto, maneja Ilianes. El rebote en el fondo de Instituto. Se la lleva Álvarez, complementa Álvarez, buena jugada individual, continúa Álvarez. El cruce fue de Ilianes. Qué buena pelota metió para Buffa, esta es buena para San Lorenzo. Bufarini, Bufarini, Zapetti, Bufarini, Cauteruccia. Señores, se lo perdió Cauteruccia, llegó para marcar Ilianes. Y mandó la pelota al corte. Cauteruccia, se viene Kalinsky. La va a meter para Tito Villalba. Esta es Villalba, escapa la marca de Zapetti. Villalba dejando la pelota para Mauro Matos. Ilianes, a tiempo para... No, te digo, el asistente uno está viendo todo. Bravo, la soltó Bravo, venía para Favro. Le quedaba Vergara. Antes, Ilianes. Continúa Stileski. Lo venía presionando Ilianes. Seri, pase vacío para Álvarez. A la marca viene Trejo. Cerró bien el hombre de Instituto. La venía a buscar García. Fútbol para todos en todo el país. La pelota que viene para Sosa. En el cruce, Ilianes. Lo viene marcando Pablo Soda. Escapó Nieto, se la lleva el chichón. El pase para Sosa habilitado. Centro al medio, traba Martín. El cierre oportuno de Ilianes. Se proyecta Álvarez. Seri. Por fuera viene para Sergio Sosa, el autor del gol. Allá va Sosa que coloca al centro. Martínez Montagnoli. Martín. Damiani. Sale gambeteando Ilianes. Paso. Martínez Montagnoli. Paso. De la maquia. Alcanza a despejar Ilianes. Recuperar. Estudiantes justamente. Primer contacto de Sildir con la pelota. Alcanza a jugarla para Seri. Por adentro viene Martín. A la carrera Seri que levanta al centro. Termina anticipando Ilianes y levanta al córner. Álvarez. Suena tan Soria. Levantó la pelota para Tricheschi que se viene al área. Sí, para mí, el jugador del partido. Diego Torres. El cruce. Por parte de Ilianes y el saque lateral. Juega Damián Pérez. La búsqueda de Zelaya. La búsqueda también de Prono. La termina sacando hacia el lateral Ilianes. Don Ferrero. Otra vez Freire. Freire y la combinación. Se viene con el centro. El catch y se engaja. Responde bien arriba Ilianes. Emiliano Castro. La atinerarse. Damián Pérez. Ahí va Damián Pérez con el centro. Celis. Frente a la presencia de Ilianes. Fontanini. Este Fontanini levantando la cabeza y tirándola para Blanco. Llegó para marcar Ilianes. Greñu que no podía. La deja salir. Viene quedando para Endrici. Tocándola para Goti. Mandando la pelota para Machín. Buen comienzo de Instituto. Aquí está Islianes. Puedes seguirnos a través de la página web. Fútbolparatodos.com.ar Donde quiera que estés. Con este partido de la Copa. Señores, la pelota la tiene Blanco. Blanco mandándola para... Que arranque Cauteruccio. La metía. Era matos para Cauteruccio. Perdonen. Y estaba habilitado. Blanco. Consideración. Le doy la razón a Bufarini. Hace mucho que viene jugando bien. Por ahí el Tata le da la oportunidad. Cargan varios por el medio. Allá va el centro de Soda. Viene para la... El cabezazo. Apenas desviado. Apareció para cabecear Ilianes. Lo conocemos de huracán, ¿no, Nieto? El chichón. La pelota que viene para Sosa. Nieto. Sosa. Allí está la marca Raúl Damiani. Recupera a Zona Tansoria. Intenta Estudiantes. La pelota por el medio para Nieto. La bajaron para Sosa. Ahí hizo bien Damián Férez. Y pasó a la ofensiva. Se le ofrece Freire. Pero prefirió jugarla por dentro para el bicho. Aquí meto. Voy atento Ilianes. Trisi para el rechazo. San Román que la jugó. La viene a buscar prono. Prono de primera para Zeyla. Ya la termina sacando el chico Ilianes. Y va a la... Corre un poco más de viento. Por eso que está un poco más fresquito. Tampoco es tan terrible. Villanes. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.